¡Que se haiga la luz! ¡Que se haiga la luz! Muy buenas noches, tengan todas y todos la más cordial bienvenida. Es un placer para mí acompañarlos en este domingo desde los estudios del canal Avia Yala. Un verdadero gusto poder estar aquí en vivo y en directo. Hoy tenemos un programa muy especial porque no es que tengamos un invitado, sino que tenemos aquí sentado junto a nosotros a un compañero de lucha. Enseguida lo vamos a presentar luego de saludar formalmente a Juan Ramón Quintana, compañero de labores. ¿Cómo está Juan Ramón? Hola Andrés, muy buenas noches, muy buenas noches a toda nuestra teleaudiencia que domingo a domingo nos sigue fielmente. Un gran placer tenerlo Andrés en la mesa de trabajo. Normalmente lo tenemos a 1500 kilómetros de distancia entre La Paz y Buenos Aires. Así que bienvenido a La Paz nuevamente Andrés. Andrés está desarrollando un trabajo de documentalista, como suele hacerlo, apegado a su vocación de documentalista. Y entonces nos ha traído a un personaje de factura internacional, a un compañero de lucha, un testigo, yo diría, privilegiado de un momento de la historia de Bolivia que sacudió las entrañas, el espíritu de la revolución boliviana de la década de los 60. Estuvimos esta semana, Juan Ramón y a todos quienes nos siguen, trabajando, como decía, junto a Paulo Canabrava en un rescate de la historia del general Juan José Torres. Habíamos hablado con Paulo Canabrava cuando hicimos quienes nos siguen de manera cotidiana o todos los domingos, para ser más precisos, con Paulo Canabrava habíamos hecho alguna entrevista desde Brasil. Él, hace 52 años atrás, acompañó el proceso de Obando y después acompañó la llegada al poder de Juan José Torres desde el aeropuerto del Alto e ingresó con Juan José Torres, el general del pueblo, al Palacio Quemado en el año 1970. Luego tuvo la responsabilidad de coordinar y de llevar adelante el periódico El Nacional junto a otros compañeros. El periódico El Nacional era el periódico estatal que formó, que fundó la revolución de Juan José Torres. Así que estuvimos recorriendo algunos lugares en Cochabamba, referentes a esta historia, para reconstruirla y en La Paz también. Y no queríamos perdernos la oportunidad de que ustedes puedan conocer y escuchar un ratito a Paulo Canabrava aquí en Coordenada Sur. Esta es una historia que grabamos, que también tiene que ver y está íntimamente ligada con esta Coordenada Sur que presentamos domingo a domingo a través de la Via Yala. Paulo, la más cordial bienvenida. Un placer tenerte aquí. Como dijiste, después de 52 años de estar aquí de nuevo, para mí es una gran emoción, es muy emocionante. Y está en la Via Yala que nos representa... Hay un medio de comunicación alternativo. Paulo, no te íbamos a dejar ir porque vos tuviste una responsabilidad periodística durante la Revolución de Torres y hoy dijimos, además de dar testimonio de eso, tenés que trabajar un rato con nosotros acá para hacer una experiencia. Es muy bueno que ustedes tengan una televisión fuera del sistema global, porque todos los medios hoy están ahí, voceros del capital financiero, todos. los dueños del capital lograron imponer un pensamiento único, en eso que es conocido como el mundo ocidental y cristiano, bajo la hegemonía de Estados Unidos. Impuso un pensamiento único, una cartilla de gestión económica. Y todos los periódicos, de Washington a la Patagonia, todos los periódicos dicen exactamente la misma cosa sobre los temas. Mire lo que dice, antes de entrar en la historia, Juan Ramón, mire lo que dice. Vamos a poner en pantalla la nota número uno, por favor. Es la portada, justamente, Paulo, la estábamos viendo hoy a la mañana, del periódico Folia 2 Sao Paulo. Mire, Juan Ramón, apoyo a la privatización sube y llega al 38% de la población. Eso es el titular principal del periódico. No es que el 62% de los brasileños rechazan las políticas privatizadoras. Es que el 38% crece y lo apoyan. Juan Ramón, hay una campaña muy fuerte en muchos de nuestros países por volver a imponer políticas de privación. En Argentina, la principal plataforma de la derecha es volver a privatizar. Bueno, la privatización es el camino, diríamos, global del neoliberalismo. Es decir, la sangre, el ADN del neoliberalismo es la privatización. No hay neoliberalismo, no hay capitalismo, no hay imperialismo que no pase por tratar de estrangular al Estado, por tratar de liquidar las conquistas sociales, por tratar de terminar con la propiedad de los recursos naturales, con los bienes públicos, y entonces la privatización es la fórmula mágica de la derecha y hoy día de la ultraderecha para imponer la dictadura del capital. Ahí está Paulo, que en estas últimas décadas, seguramente en su papel de periodista, ha logrado documentar esta ruta que es letal para los pueblos de América Latina y del mundo. Y cuando no se aplica esta fórmula de la privatización, se aplica la otra fórmula que es la guerra. Paulo, como jefe de redacción esta noche en Coordenada Sur, ¿usted prefiere que veamos a los presidentes en una reunión virtual? Hubo una reunión muy interesante esta semana, promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador en México. Ahora vamos a ver con Paulo si la vemos ahora, y con Juan Ramón si vemos ahora, o hablamos un poquito de la historia de Torres. ¿Qué prefiere? No, vamos a dejar Torres para después. Dejamos Torres para después. Entonces vamos a ver, es la nota número 4. Como les comentaba, el presidente de México, Juan Ramón, que lo estamos mostrando un montón, y que está llevando adelante unas políticas contrahegemónicas muy interesantes y creo que en términos geopolíticos está posicionando a la vanguardia en nuestra América Latina y estamos diciendo desde hace varias semanas que, conociendo ya de alguna juventud acumulada, el imperio va tomando nota de todo esto, ¿no? Así que Andrés Manuel tiene que cuidarse, esperemos que se cuide. Pero vamos a ver la cumbre contra la inflación que está convocando. Desde México hacen una reunión virtual con muchos de nuestros presidentes latinoamericanos. Pronto, al principio de enero, se juntarán presencialmente en la ciudad de Cancún. Vamos a ver qué sucedía esta semana de manera virtual. Todo con el propósito de que puedan llegar alimentos y productos básicos a mejor precio. Tremendamente valiosa la propuesta que hace Andrés Manuel, de que nos reunamos en México. Por supuesto, Andrés Manuel, contá conmigo. Siempre es un gusto verte. En lo que a mí concierne, contá conmigo. Me alegra mucho también, Andrés Manuel, saber de que te vamos a tener en Chile en septiembre, lo digo públicamente, para que reforzar ese compromiso en el aniversario de los 50 años del golpe de Estado que derrocó al gobierno constitucional de Salvador Allende, al que, por cierto, todos ustedes, compañeros y compañeras, están cordialmente invitados. Podríamos ver de sumar algunos otros temas, como el tema de la deuda que estoy planteando, como el tema del medio ambiente, que es un tema que a Gabriel lo preocupa mucho y que también es un tema que nos afecta a todos. Un gran abrazo para todos ustedes. Primero, muy contento de poder participar en un tema que ya hacía falta. Tenemos un viejo bloque entre Europa y Estados Unidos debilitándose y el surgimiento de un nuevo bloque a la cabeza de la China y otros países como la misma Rusia, India, etc. Nuestra total predisposición de participar activamente en este tipo de foros, de reuniones, que lo que hace es fortalecer nuestras relaciones, esta construcción de nuestra patria grande. Quisiera felicitarle por esta convocatoria, para esta videoconferencia y para que podamos discutir temas tan importantes, si bien que la discusión será aún mejor presencialmente. Y decirle que quiero visitar a México en cuanto presidente de la República. Buenas tardes a todos y gracias a México, que tuvo la iniciativa de convocar a esta cumbre y de invitar a Cuba. Presidenta, Xiomara. Y saludo y felicitarte por esta iniciativa. Decirte que cuenta conmigo. Estaremos en mayo acompañando. Sufrimos los daños y efectos colaterales de la guerra de forma más intensa que otras latitudes y eso vuelve nuestro llamado ante el concierto de las naciones a la paz. Sí voy a estar en Chile el día 11 de septiembre. Voy a estar porque yo me formé, ya te lo platiqué, admirando al presidente Allende. y desde que estaba yo en la facultad, primer año de ciencia política, cuando lo asesinan, y fue muy doloroso y muy aleccionador también, porque en ese entonces se pensaba de que no se podían llevar a cabo los cambios si no era por la vía armada. Y él mantuvo su postura de buscar la transformación por la vía pacífica, por la vía electoral. Y dio su vida por eso. Yo tengo mucha admiración, desde luego, por los grandes héroes, mártires, libertadores de América. Yo reconozco mucho los aportes, desde luego de Simón Bolívar, de San Martín, de O'Higgins, Benito Juárez, Martí, de Nuestra América, de el comandante Ernesto Che Guevara, del comandante Fidel Castro, de Salvador Allende y de muchos otros. Eso es lo que a nosotros nos inspira. Y vamos hacia adelante. Y un abrazo, hermanos y hermanas. Y un saludo. Gracias, compañero. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Gracias, igual. Qué interesante, que por lo menos, desde mi perspectiva, qué agradable ver que puede haber un diálogo así en torno a una unidad. Me parece mucho más agradable que cuando vemos a líderes ultraderechistas generando conflictos todo el tiempo en nuestra región. Esto me parece muy saludable. Y después, este año, 50 años del golpe a Salvador Allende y me parece también interesante Pablo, Juan Ramón, el mensaje de Andrés Manuel López Obrador mencionando a todos esos héroes latinoamericanos que han defendido en cada momento histórico nuestras soberanías y que de alguna manera a veces ante algún martirio como el de Salvador Allende yo muchas veces pienso habrá tenido algún sentido esa muerte o ese suicidio, el legado que él dejó y después ves que hoy día, 50 años después, el presidente de México dice para mí es una fuente de inspiración, ¿no? Eso es fuerte. Sí, sí, es fuerte. Es la liberación nacional. Todos estos prohombres que López Obrador menciona fueron hombres que persiguieron la liberación nacional. Y si es para liberación nacional, es el confronto en algún tiempo contra el colonialismo y en los tiempos de hoy contra el imperialismo. ¿Está vigente el imperialismo, Paulo? ¿O es algo de la década del 70? No, no, imperialismo está desde que Estados Unidos se formó como Estado. ¿Podemos seguir trabajando entonces, Juan Ramón? Bueno, si nos autoriza Paulo, por supuesto, Luz Verde para seguir criticando la concentración del poder imperial, por supuesto, criticando las expresiones más brutales del poder imperial que es el aplastamiento de los pueblos. Paulo, ¿cómo ves este fenómeno, este proceso político latinoamericano 50 años después de que tú has asistido al alumbramiento, al nacimiento de una revolución como la de Obando y Torres? Tú no quieres dividir el gobierno Obando y el gobierno Torres. Para ti es una ecuación indisoluble Obando y Torres. ¿Cómo miras este panorama que hoy día está viviendo América Latina frente a lo que había ocurrido hace 50 años? Historia es proceso. Historia es proceso. Entonces, lo que fue la gesta de Obando Torres fue la semilla que está germinada hoy en el protagonismo que tiene el pueblo. Yo creo que si no hubiera ese proceso nosotros estaríamos aún mergullados en las dictaduras fascistas y que eran simplemente agentes de los Estados Unidos. Se ve que siempre resalta ahí la cuestión de la liberación nacional para que ese país pueda desarrollar desarrollarse a través de los recursos, a través de la industrialización y a través de la educación. Porque el proyecto de las oligarquías y del imperio es mantener al pueblo y todas las masas en la ignorancia. Entonces lo que está ocurriendo hoy aquí es protagonismo popular. Yo he vivido aquí en Bolivia una experiencia fantástica de protagonismo popular que fue el 7 de octubre de 1970. Estábamos descubriendo en el trabajo que comentábamos y que decíamos esta semana Juan Ramón y por lo menos yo descubrí una faceta nueva porque siempre vimos o yo de lo que estudié de lo poco que estudié el proceso de Torres claro veíamos como un presidente del nacionalismo revolucionario similar al de otros países y procesos de América Latina pero lo que descubrí esta semana fue como el nivel de movilización popular y de efervescencia que hubo en torno a ese proceso entonces no es Torres es la insurrección que lleva a Torres y esto está interesante y esperemos poder una vez que hagamos el trabajo poder rescatar esta faceta porque también sirve para empoderar a la memoria histórica de los pueblos no es solo un general que dijo bueno hoy tomó el poder como tantos otros que lo hicieron hubo toda una movilización que me parece que para mí por lo menos es un descubrimiento y bueno ya charlaremos un ratito más del tema hacemos un cortecito si si un comentario antes de irnos al corte Andrés Pablo esta esta convocatoria del presidente AMLO a enfrentar conjuntamente los los gobiernos de América Latina y el Caribe a frenar la inflación me parece que es un salto cualitativo en la perspectiva de la unidad regional se lo está haciendo sobre la base yo diría de dos cuestiones primero que es la primera vez que un presidente convoca a tratar de resolver problemas económicos de la región sin la presencia ni el tutelaje ni el arbitraje de Estados Unidos y segundo el valor la importancia que sean los pueblos los que puedan resolver los problemas de la inflación de la integración del desarrollo económico sin el tutelaje ni del Banco Mundial ni del Fondo Monetario Internacional este es un salto de verdad cualitativo seguramente lo vamos a ver más adelante Pablo con el tema de qué le está pasando al dólar a escala global y yo creo que le está pasando al dólar a escala global lo que le está pasando hoy día a América Latina respecto a la inflación para ser enfrentada desde México vamos a ver a la vuelta algo que me mostraba justamente Pablo esta semana y es una declaración de la vocera de la Casa Blanca sobre la intención que tiene Lula de desarrollar una moneda común con China y dentro de los BRICS me hizo acordar Juan Ramón y Pablo un poco esto de AMLO que me parece también trascendental al planteo que hizo Fidel en los 80 con la deuda externa exactamente un poquito hagamos un cortecito y enseguida seguimos platicando acá en esta emisión tan especial de Coordenada Sur desde los estudios de la viallada Estás viendo Coordenada Sur Continúa Coordenada Sur segundo bloque de Coordenada Sur casi digo Juan Ramón ojo con los medios que era el programa que hacíamos en este canal con el colega y querido Mariano Vázquez que está en Buenos Aires gran amigo suyo al que le mandamos un saludo desde Coordenada Sur un placer estar aquí sentados y vamos a ver ahora por favor si el señor director me ayuda una tapita que hay por ahí ahí está nuestro amigo Marco Rubio muy conocido en América Latina por ser uno de los senadores que están a la vanguardia en el ataque a gobiernos progresistas de la región aquí ¿qué va a decir Marco Rubio? las sanciones de Estados Unidos y vamos a ver cómo lo analizamos Juan Ramón Pablo sanciones de Estados Unidos desaparecerán en cinco años porque países dejarán de usar el dólar recordó que Brasil y China acordaron crear una economía secundaria independiente de Estados Unidos todo esto que estamos viendo la reunión de AMLO la reunión del presidente chino con Putin que vimos en otros capítulos de Coordenada Sur está generando muchísima roncha en Estados Unidos yo nunca habijo en Ramón a Washington tan debilitado en materia geopolítica siempre decimos en la izquierda hace 50 años estamos analizando no anticipando la caída del imperio y esto nunca sucede y no digo que esto sea la caída del imperio pero si hay un debilitamiento en materia geopolítica súper importante pero después de este titular de Marco Rubio quiero leerles algo que dijo una vocera de Estados Unidos de la Casa Blanca y esto me lo había pasado Paulo en la semana escucha Juan Ramón porque te va a encantar no sé si ya lo viste estamos profundamente preocupados dice la vocera a ver ahí la vamos a ver en pantalla por la transición de Brasil y China a las monedas nacionales al realizar acuerdos mutuos escucha Juan Ramón esta es una violación de los derechos de nuestros ciudadanos que dependen de un tipo de cambio de dólar estable en el mercado mundial o sea que Brasil y China acuerdan utilizar sus monedas para realizar su intercambio comercial una medida absolutamente soberana creo que ya podemos regresar ahí está la vocera que lo decía es de origen haitiano y bueno esta es una violación según la vocera de los derechos de los ciudadanos de Estados Unidos que dependen de un tipo de cambio de dólar estable en el mercado mundial paulo a ver tu comentario un comentario o una contextualización aquel encuentro que usted reportó ahí entre Putin y el presidente fue de mi punto de vista una de las cosas más importantes de este siglo yo comparo así con lo que hubo en Yalta y Potsdam que se repartió ahí el mundo posterior a la primera guerra o a la segunda la segunda guerra a la segunda y ahí se repartió el mundo se repartió Europa este encuentro fue así la consolidación de que el mundo ya es otro la unipolaridad la hegemonía de Estados Unidos se acabó tú tienes que no es ni un tercio de la de la humanidad no sé ahí pero entonces si se acabó ¿qué hacemos? ¿anunciamos la caída del imperialismo? ¿estadounidense? ellos tienen mucha fuerza mucha garra y van resistir la caída no va a ser fácil pero también ese encuentro entre estos dos líderes que consolida una alianza que involucra no solo la Eurardia ¿no? pero involucra también nuestro continente continente africano no entiendo Juan Ramón estas declaraciones que estamos viendo demasiado seguido declaraciones como estas sí, perdón Pablo eso de utilizar las monedas en el intercambio está inclusive entre la China y Arabia Saudita Arabia Saudita era como un un protestorado de Estados Unidos sí, sí de Estados Unidos y ahora ya no eso estábamos viendo también tenemos material de eso a ver si no sé si vamos a llegar pero la participación de China en el acercamiento de Arabia Saudita irán dos enemigos geopolíticos de la región del Medio Oriente desde hace décadas que está molestando también tremendamente a Washington hay una geopolítica contestataria de esa hegemonía de Washington que estábamos viendo yo llamaría provisoriamente un momento del tsunami multipolar yo creo y comparto con Pablo que los únicos que no se han dado cuenta o que no se están dando cuenta que han ingresado a otro momento de la historia son los norteamericanos la élite yo diría los estadounidenses los estadounidenses porque mexicanos son también norteamericanos exactamente los estadounidenses yo tengo la impresión Pablo Andrés que hemos ingresado a otra a otro momento de la geopolítica y voy a voy a citar solamente algunos datos que es importante para nuestros televidentes porque programas como este Pablo acá en Bolivia no existen lo que existe es una narrativa desprendida de CNN es decir acá la información sobre la política internacional sobre la geopolítica global está digerida previamente o por la BBC de Londres o por la CNN de Estados Unidos o por Francia 24 bueno pero a ver que hemos visto estas dos últimas semanas yo creo que hay como una especie de estremecimiento un tsunami primero la reunión entre presidente Putin y el presidente chino Xi Jinping antes de despedirse el presidente Xi Jinping dijo que esa reunión estaba marcando el cambio de la historia de los próximos 100 años y coinciden perfectamente contigo primer dato segundo la diplomacia global que antes se concentraba en Naciones Unidas y Naciones Unidas como un protagonista importante que convocaba a la pacificación mundial hoy día ha desaparecido desde donde se convoca la paz internacional desde Pekín en las últimas semanas Pekín ha sido la sede de la reunión entre dos enemigos históricos de los últimos 20 años entre Irán y Arabia Saudita y China los ha unido y esto ha implicado yo creo que un mensaje demasiado complicado para Estados Unidos y es que Arabia Saudita le ha perdido el miedo a Estados Unidos me permite una cosa Juan Ramón porque no es usted y Pablo Canabrava quienes hacen este análisis parece que el presidente de Francia que difícilmente pueda ser acusado de comunista entiende lo mismo vamos a poner en pantalla por favor la nota número 7 y después vamos a ver también lo que le dijo Putin a la embajadora de Estados Unidos en una reunión de presentación de cartas credenciales en Moscú pero vamos a ver cómo ve Macron este nuevo movimiento del orden geopolítico porque está leyendo lo mismo que estamos diciendo aquí míralo von der Leyen afirma que han advertido a China de que si envía armas a Rusia eso dañaría seriamente las relaciones con Bruselas la representante europea ha elogiado que Pekín se oponga rotundamente al uso de armas nucleares Ursula von der Leyen y Emmanuel Macron llegan juntos a Pekín para que la visita sea más eficaz con un espíritu dicen en Bruselas de Equipo Europa la reunión trilateral con el presidente Xi Jinping se ha preparado entre Bruselas y París a conciencia varios objetivos pero el primero sé que puedo contar con usted para hacer entrar a Rusia en razón y llevar a todo el mundo a una mesa de negociación le decía Macron a solas al presidente chino y la respuesta de Pekín en la crisis ucraniana China es favorable a una paz negociada políticamente a lanzar cuanto antes las conversaciones de paz teniendo en cuenta dice el líder chino la preocupación en torno a la seguridad de las dos partes pide no usar armas nucleares pero ni una palabra de su compromiso ni mención a la soberanía o a la integridad territorial von der Leyen va detrás habiendo sido menos explícita con el primer ministro Li Qiang ante el que ha resaltado lo importante que es China para Europa a pesar de que las relaciones entre la Unión Europea y China dejaba caer después se han vuelto complejas en los últimos años el tono con Xi Jinping es parecido quiere instarle a que llame al presidente ucraniano y que juegue un papel de mediador real pero manteniendo ese juego de equilibrio es casi imposible con China porque las relaciones económicas cuentan Macron ha viajado con cientos de empresarios franceses y ha firmado 20 acuerdos bilaterales von der Leyen se ha reunido con la Cámara de Comercio Unión Europea China para tratar de reequilibrar la balanza comercial Bueno Juan Ramón esto es un desastre para la política exterior de Washington esto es muy potente es bueno te decía acerca del momento de del comienzo de la revolución multipolar y no estoy diciendo que la que el poder va a estar concentrado necesariamente en China y en Rusia o en Irán creo que hay una tendencia a la distribución regional del poder y entonces pero ya existen otros actores que hoy día están decidiendo el destino del mundo esto que tú has visto la visita de Macron y la señora van der Leyen en Pekín esto hace un año era imposible eso lo que podías tú sospechar era que la señora y el presidente Macron estén visitando Washington y besando la mano al presidente Biden hoy día están yendo a pedir a clemencia para que se pare el conflicto entre Ucrania y Rusia pero además qué pasa si producto de esto la semana pasada no veíamos a Pedro Sánchez yendo a o hablando sobre la necesidad de que China impulse un proceso de paz entre Rusia y Ucrania qué pasa si mañana a negociación o a promoción de la política exterior china se logra parar la guerra entre Rusia y Ucrania y todos vamos a descubrir que es China la que logró ponerle un parate a esta guerra absurda y ahí en nada jugó Washington no juega a nada Washington bueno ya no está jugando no es cierto ya no está jugando póker en Medio Oriente Irán Irán Arabia Saudita en todo ese contexto Washington sigue enviando dinero para Ucrania para la guerra y para la muerte y los países ahí de la OTAN siguen enviando armamento ellos están totalmente fuera de orden vamos a ver ahora a Putin poniéndole los puntos a la embajadora de Estados Unidos en Moscú es la 6 creo la nota anterior sí la 6 vamos a ver a Putin coniéndole dependiendo de la seguridad global y la estabilidad, y переживают el gran crisis, a su сожалению. En su base hay principios diferentes подходos a formación de la modernidad de la modernidad. Ustedes, señor presidente, no me gusta de la broma de la abastación de la abastación de la abastación, y sé que, возможно, no me acuerdo con mi opinión, pero no puedo no decir que el uso de Estados Unidos y Estados Unidos en su propia y de la financiación financiera geoutilística, como trayectoria de las cifras políticas de creciante, viendo en este mes de推ud en este acuerdo de serverado en Kiev en 2014 en el término del hecho de la violencia hoy en lo que le permitió a lo que actualizó a la una ucríbita a hecho de una negativa de la gloria de los negocios. Pero siempre se fundó por eso, que establezimos de los отношimientos de los rostros y americanos únicamente en los principios de la igualdad, la soberanía, la soberanía y los intereses de los demás, no la intercambio a los demás. Vamos a acompañarnos de esto y en el futuro. Permanente prácticamente aquí en Coordenada Sur. Pero aquí vemos otra escena, Juan Ramón y Pablo, de duro cuestionamiento al poder de Washington. Todo esto que pasó esta semana, no el último año. Pablo, pero además a esto, agrégale un dato no menor. El presidente de Pablo, el presidente Lula da Silva, el día martes, con una comitiva de empresarios, va a visitar al presidente Xi Jinping. Y se sospecha que habrán muchísimos acuerdos comerciales que pasen justamente por el intercambio con otras monedas, no el dólar. Antes de viajar Brasil, ya concordó con China de que van a comercializar cada uno con su moneda. El yuan también ya está vigorando en las relaciones entre Brasil y China. Y no son relaciones pequeñas. La China es la principal negociadora, la principal compradora de productos brasileños y también la principal inversora. Las mayores inversiones ya son chinas y el intercambio comercial también. China es el principal cliente brasileño. Es Paulo Canabrava, aquí en los estudios del Avia Yala. Tiene 87 años y además su lengua madre no es el español. Fíjese, seguro, porque ya lo hemos visto en la semana, que esto le va a dar mucha esperanza a muchas personas de la tercera edad que están del otro lado. Vamos a hacer un cortecito aquí en el Avia Yala y enseguida el último bloque de Coordenada Sur. Estás viendo Coordenada Sur. Continúa Coordenada Sur. 20 y 46 de la noche en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia. Estamos en vivo y en directo aquí haciendo Coordenada Sur junto a Juan Ramón Quintana y otro compañero en la edición de hoy, Paulo Canabrava. Juan Ramón, hablamos un poco ahora sí de la historia de Juan José Torres y la de Paulo Canabrava. Vamos a ver cómo se mezclan. Sí, por supuesto. Aprovechamos la presencia de Paulo. Él ha sido un testigo privilegiado del gobierno de Obando y el general del pueblo, JJ Torres. Paulo, a 52 años de distancia, ¿cómo lo ves al general Juan José Torres como presidente, como un líder de un momento histórico revolucionario en uno de los países más pobres de América Latina? ¿Cómo lo veo, Juan José Torres? Como un estadista que sabía lo que quería para desarrollar el país, profundamente vinculado con su pueblo, él en su formación militar convivió en distintas geografías del país, sirvió en las fronteras, Bolivia tiene bastantes fronteras, y conoció la Bolivia profunda, la Bolivia multinacional y la miseria del pueblo. Y se decidió que esa miseria tendría que ser superada. Y para superarse había que liberar el país. Pablo, usted tuvo que huir de la dictadura de Banzer y luego de eso fue a trabajar con Velasco Alvarado en Perú. Ahí estamos viendo imágenes de la época. La guerrilla del Che, Juan Ramón, que marcó también toda esa época y la insurgencia de Obando y del general J.J. Torres. Fue un hecho que marcó mucho aquella época la guerrilla de Niancahuazú. Eso fue un trauma muy grande aquí en Bolivia. ¿Por qué, Pablo? ¿Qué diría de eso? Primero, por la idea de que era una invasión extranjera. Segundo, cuando se dieron cuenta del asesinato de un sueño y de que la liberación pasaba por la lucha armada contra el imperio. Cuando la clase obrera se dio cuenta eso causó un trauma profundo. El mismo Torres se molestó mucho cuando del asesinato. Hoy nos comentaba eso justamente el hijo. El hijo de Torres nos comentaba eso. Que él supo por teléfono que lo habían asesinado. y eso siendo él el hombre que era el comandante y el jefe. ¿Y usted piensa, Pablo, que eso sucedió en octubre del 67 y Torres llega a poder en el 70? Bueno, Obando antes. Se produce en Bolivia la segunda nacionalización del petróleo. Eso, con Obando, ¿no? Sí, pero influyó la guerrilla en eso porque también era un momento de mucha efervescencia global. El mayo del 68, Tlatelolco en México, el enfrentamiento a las dictaduras en todos nuestros países, la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos. Y ahí entra el Che también, ¿no? Sí, sí. Es un momento muy especial. Muy especial. De gran creatividad. Hubo una revolución en el cinema, en la música, en todas las artes. Un momento de extrema creatividad. ¿Y usted, Pablo, sí? Y segundo, el Che, la revolución es el acto supremo de la creación humana. ¿Por eso usted llegó a Bolivia? Yo llegué a Bolivia porque había un confronto con el imperialismo. El discurso que se pronunciaba en el gobierno, que yo digo Obando y Torres, era un discurso antiimperialista. Entonces, si es antiimperialista, yo me sumo a esa lucha. Obando era presidente y Juan Rosa Torres era comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y era también presidente del Consejo Revolucionario. Y este Consejo Revolucionario ya no era solo de los militares, era también con la presencia de civiles. Y ellos estaban con la idea de tener un proyecto de país y un proyecto de desarrollo. Entonces, es en este momento que se aprueba la elaboración de una estrategia de desarrollo. Cuando más adelante Torres asume el poder después de un golpe al cual el pueblo reacciona, Torres asume el poder con la idea de ejecutar exactamente la estrategia de desarrollo. y es muy importante esa cuestión y bastante actual porque esa estrategia sirve hasta los días de hoy. Pablo, ¿y qué significó tantos años después? Ahí estamos reviviendo algunas imágenes de aquella época. ¿Qué significó para usted? Porque usted después de aquí tiene que escapar de la dictadura de Banzer, va a trabajar con Velasco Alvarado en Perú, luego es expulsado del Perú, va a trabajar con Omar Torrijos en Panamá. Todo esto obviamente indica cuál era, ahí está Marcelo Quiroga Santa Cruz, otro personaje muy importante de la historia boliviana en aquellos tiempos. ¿Cómo ve en perspectiva hoy aquel momento de usted en Bolivia? ¿Qué ha significado en su vida? No, no sabería decir, ¿no? Es mi vida, ¿no? Es mi vida. Mi vida es denunciar el imperialismo. Parte de su trayectoria de lucha. Y podría recordarnos o visualizar o comentarnos un poco cómo fue la represión durante el gobierno de Banzer para que las generaciones actuales tengan una idea de lo que sucedió en esos días. Mira, fue una cosa realmente terrible. En Santa Cruz entraron en la universidad muchachos que estaban en sala de aula lo han metrallado. Hubo una verdadera chachina de jóvenes allí en Santa Cruz. Aquí en La Paz murieron 600 personas en las pocas horas de combate. ¿Bombardearon también? un combate muy desigual. El pueblo quería resistir pero no había con qué resistir. a la aviación con sus mustang bombardearon la universidad. Los cohetes así atravesaron el edificio y la universidad ya estaba evacuada. Ellos invadieron la universidad para encontrar a los muchachos. Querían matar a los jóvenes. Es una cosa impresionante. y eso en aquellos momentos trágicos. Ahora después que el coronel se instala en el poder hay la represión encima de toda la gente que aún se manifestaba como siendo apoyador de torres. Banzer fue un dictador furioso y intervino en los sindicatos intervino comenzó a desmontar todas las conquistas sociales y económicas también porque a devolver al imperialismo las riquezas nacionales. Pablo sobre la desmemoria sobre la falta de esa memoria yo te recuerdo que Banzer llegó a ser presidente por elección democrática algo terrible seguramente si hubiéramos conocido los bolivianos y bolivianas los jóvenes esta historia del golpe el drama de la masacre de la persecución de la violación sistemática de los derechos humanos seguramente Banzer difícilmente podía haber sido presidente pero vamos cerrando Pablo un comentario el general Juan José Torres fue uno de los militares antiimperialistas con genuina posición ideológica además de el presidente Torres que otros militares antiimperialistas tú has conocido en toda esta tu vida de periodista bueno que yo he conocido yo he conocido a Velasco Alvarado de Perú que hizo una revolución antioligárquica ante dominación financiera ante latifundio no entonces la primera reforma agraria transformó las grandes empresas transformó en cooperativas y nos queda un minuto algo de Torrijos y Omar Torrijos que enfrentó el monstruo y recuperó la soberanía sobre su territorio que Panamá tenía una quinta frontera o sea un enclave colonial de Estados Unidos cortando el país al medio verdadero enclave colonial en que se hablaba otro idioma con otras leyes con otra moneda con todo que era la llamada zona del canal y zona del canal militarizada totalmente con las leyes del estado de Alabama o estado racista y Panamá es una nación de negros y de indios entonces eso era un choque cultural muy grande tenemos que irnos Pablo ha sido un verdadero privilegio muchas gracias Juan Ramón a mi fue muy gratificante y digo yo sigo emocionado de estar aquí en La Paz muchas gracias Pablo Andrés no solamente es un privilegio tenerlo acá en coordenada sur a Pablo Canabrava sino que es una verdadera fuente de inspiración Andrés yo creo que los jóvenes debieran cultivar un poquito más el estudio por la historia debieran involucrarse más en estos procesos de transformación que fueron coagulados por la represión imperial y una convocatoria una invocación a los jóvenes a hombres y mujeres que hoy día ven el canal a que puedan recordar estas gestas heroicas estas gestas patrióticas en aras de un destino distinto en aras de la patria grande en aras finalmente de la humanidad Martí decía patria es humanidad y la revolución por la humanidad es una revolución por la patria así que muy buenas noches queridos compañeros y compañeras un gran privilegio paulo tenerte aquí y andrés también el privilegio de tenerlo acá ya no en buenos aires ojalá se repita con más frecuencia este programa con la presencia de andrés muy buenas noches compañeros y compañeras queridos amigos y amigas hasta el próximo domingo un gran abrazo para todos abrazos